Tú no te imaginas cuántos jóvenes, menores de 25 años, en el marketing de afiliados, están haciendo más dinero que toda su familia. Así de siempre. Entonces, como tú vas a poder ver aquí, el total de ingresos dice $75,705. El negocio que me permitió facturar $100,000 en mi primer año de ejecución. Facturé $33,000 en un año con más de 3,000 ventas en Hotmart. Emprender, ganar miles de dólares en el mes sin mucho esfuerzo, trabajando desde cualquier parte del mundo, es el sueño que todo millennial quiere cumplir. Díganme quién no ha visto estas imágenes en estados de WhatsApp, Facebook o Instagram de personas que reciben jugosas comisiones de la plataforma Hotmart. Y aquí, mis chiquibabies, es donde entro yo, porque no solo me gusta saber dónde invertir, sino cómo se puede emprender digitalmente. Pero, al igual que ustedes, yo también me pregunto, ¿de verdad se puede ganar tanto dinero? O sea, ¿se puede vivir de esto? Es posible vivir del marketing de afiliados, definitivamente sí, y no vivir de cualquier manera, sino ganando unas cifras muy interesantes. Cálmate, ventarrón, vamos despacito. Hoy yo te voy a contar lo que nadie te dice sobre esta plataforma. Y voy a responder la gran pregunta que todos nos hemos hecho sobre Hotmart. ¿Cuánto me puedo ganar? ¿Y en cuánto tiempo puedo ver resultados? Por si las moscas, aclaremos primero exactamente qué es lo que hace esta plataforma brasileña. Hotmart es un marketplace, o sea, si usted es creador de contenido, tiene cursos, podcasts, guías, tutoriales, manuales, usted los puede vender aquí. Pero, ¿quién carajo se encarga de vender los 150 mil infoproductos que tiene la plataforma? Aquí es donde vienen los vendedores. Pero esta palabra está muy trillada, así que mejor pongamos algo que suene más seductor. ¿Qué tal marketing de afiliados? Ah, vea pues, cómo cambian las cosas. Princesas y princesos, estamos hablando de ventas. Tranquilos que esto no es nada de pirámides ni de multinivel. Esta es una startup muy seria. Esta empresa también es legal por si tiene las dudas. Venga, mejor yo le cuento de qué se trata. Te puedes ganar una comisión que va desde el 20 al 80% dependiendo del infoproducto que vayas a vender. También, afiliarse a Hotmart es totalmente gratis. Pues, obvio, Bobbys, que no te van a cobrar de entrada nada, pero sí te van a cobrar cada vez que vayas a retirar tu dinero de la plataforma. Aquí está lo que te van a cobrar dependiendo de lo que vayas a retirar. Tus comisiones las puedes retirar 15 o 30 días después, ya que Hotmart tiene una garantía de 15 días. Y si el comprador no está satisfecho con el contenido que compró, puede pedir la devolución de su dinero. Eso quiere decir que puede afectar tus comisiones. Y por si te lo estás preguntando, al creador de contenido le van a cobrar un 10% por cada venta realizada y debes cederle todos los derechos de autor a Hotmart. Dios mío, ¿qué es esto que están escuchando mis oídos? Pero seamos sinceros, vender no es para todo el mundo. No vayas a creer que porque hablas hasta por los codos, esto es pan comido. Vender en esta era digital ha cambiado mucho, ya que debes diseñar campañas de publicidad por redes sociales, lograr capturar los datos de posibles clientes y hablar con muchas personas para que finalmente alguien te compre. Este pechito ha hecho campañas de publicidad en Facebook. Y ay Dios mío, esto no es nada fácil. Y más, si no tienes ni idea de cómo es que se crean campañas publicitarias por redes sociales. Si de verdad quieres encontrar clientes potenciales, tienes que invertir dinero. Así que diariamente de mi tarjeta de crédito se descontaban 5 dólares para que Facebook le mostrara la publicidad a muchas personas. Sí, mi hijo, como lo acaba de escuchar, diariamente invertía aproximadamente unos 20 mil pesos colombianos. O sea, en el mes eran más de 600 mil pesos. Y esto no garantiza absolutamente nada en qué vas a vender. En definitiva, logré vender. Sí, no se los puedo negar, pero prácticamente lo que vendía lo tenía que volver a reinvertir en publicidad. Así que pues, obvio, no era nada rentable para mí. ¡Qué horror! Yo ayudándole a Mark para que se haga más millonario. Pero esta mujer que es tan echada para adelante, pues no se iba a quedar de brazos cruzados. Así que compré un curso para aprender a hacer publicidad que me costó 100 dólares. Y básicamente decían que lo mejor para tener clientes era con YouTube. Y bueno, para optar con YouTube es mucho más costoso. En fin, con lágrimas en los ojos, les cuento que cada vez era más. Y más, y más plata la que tenía que invertir diariamente. O sea, esa platica se perdió. Claro, gané experiencia, pero en dos años que estuve dándole a las ventas por redes sociales, no tuve los resultados que estaba buscando. Así que me pregunto, ¿cómo diablos es que hacen los milenios para vender en automático y ganar comisiones de un producto que ni siquiera ellos crearon? A ver, y no digo que no funcione. El meollo de esto es saber vender por internet. Y esto, obvio, te va a llevar tiempo y dinero hasta que lo aprendas a hacer. Y aquí puede saltar un fan lover de Hotmart, ya que hay muchos fans que defienden a capa y espada esta plataforma. Me van a decir, Sofía, se puede vender por internet sin invertir ni un peso. Y bueno, pues la estrategia es vender haciendo videos en TikTok o en Instagram, porque pues son plataformas gratis. Lo último, en Guarachas, mijo, sería pues algo así. A ver, pues imposible no es, pero yo si de una le digo que antes de lanzarse al agua, usted necesita saber cómo es que se hacen copies, edición de videos, diseño de posts, creación de contenidos que de verdad seduzcan a tu audiencia. Necesitarás de una alta dosis de creatividad. Y finalmente, lo más importante, pero ave María, esto sí que es que es muy clave. Debes tener la habilidad de vender y cerrar ventas. Si no, estamos graves, 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 llavecita. No se nos vaya por las ramas, Sofía. Díganos de una vez cuánto es lo que se puede ganar con Hotmart. A ver, yo no hablo por hablar. Ustedes ya saben cómo soy yo y todo lo investigo. Y esta es la respuesta. La verdad, me da una pena con usted responderle de una forma tan ambigua, pero es que a la hora de emprender, cada quien va a tener unos resultados muy diferentes. Mire, si su amigo le fue bien, no quiere decir que a usted también le vaya a ir igual o mejor o viceversa. Es que nadie te puede decir cuánto puedes ganar y mucho menos en cuánto tiempo. Y sí, todos odiamos estas respuestas en donde nos quedamos con la duda de ¿será que sí o no funcionará esto para mí? Pero así es la vida. Es lo mismo que cuando abres un canal de YouTube. No sabes en cuánto tiempo vas a empezar a ganar dinero y mucho menos cuánto vas a lograr facturar. Así que amigo mío, no se ilusione tan rápido cuando le digan que esto es fácil y que te vas a poder ganar muchos dólares, porque emprender no es para todo el mundo. Oigan, pero se han dado cuenta de que hay muchas, pero muchas personas realmente muy interesadas en enseñarte cómo ganar dinero a través de Hotmart. Y pues a mí aquí me entra la duda. ¿Lo hacen porque te quieren ayudar o porque a la larga te quieren terminar vendiendo algún curso? ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Sofía Rincón y estoy aquí para hacerte la vida muchísimo más fácil con tu dinero. Así que suscríbete. Así que chao.